hola science bienvenidos al canal continuamos con la historia del dlc número 14 con las actualizaciones con las novedades hoy vengo a enseñaros algo que muchos de vosotros desde que ha salido el dlc me habéis pedido que es gratis que es gratuito y que os va a gustar muchísimo 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 de ver aquí en el canal vale ha habido un problema que lo voy a explicar ahora mismo por parte de banda y pero tranquilos porque esto os va a gustar mucho dos cositas primero aquí abajo tenéis mi instagram donde estamos subiendo un montón de cosas de dragon ball vale tenéis mi twitch donde vamos a jugar al legends en el siguiente directo que puede ser mañana esta noche o cuando sea y atentos a este canal porque vamos a seguir jugando el dlc 14 jugando misiones con vosotros eso es algo espectacular no bien en el canal secundario oficial vamos a hablar hoy si me da tiempo acerca del hackeo de banda y las cosas que son verdad y las que no y ahora os voy a enseñar lo del dlc como ya sabéis había un evento que bueno que está arriba ahora ya un evento ahora hay un nuevo evento activo vale hay un nuevo evento activo que jugaremos esta noche también en directo vale aquí en el canal de youtube que lo tenéis ahí arriba es un evento que está bastante bien vale pero ya sabéis que en el evento anterior del evento bueno en el evento anterior de goku daban la ropa de yamcha y nosotros no nos la hemos podido pues poner conseguir hemos hecho la puntuación y no la hemos podido conseguir porque ha habido un problema bien ese problema ya lo han solucionado con lo cual en este vídeo os voy a enseñar la ropa gratuita del señor yamcha vamos a quitarnos por ejemplo alguna que no nos guste como por ejemplo esta ya es un poquito vieja vamos a cambiar el atuendo vale y lo que vamos a hacer es irnos a la entrega de espacio temporal vamos a pues recoger los regalos vale para empezar tenemos el diseño 285 y 273 que quiero verlo a ver qué tan bonito es 285 273 vamos a pillar las medallas que también como han tardado en 285 273 vale como han tardado pues bueno pues nos van a dar esa medallita no esas medallitas 285 273 y 239 y bueno vamos a probar el traje de de yamcha no sólo tengo la parte de arriba vale está un poquito bugueada la cosa vale sólo tengo la parte de arriba a pesar de haber hecho todas las contribuciones pero vamos a es que incluso con esto me serviría con esto me serviría primero vamos a ver 329 vale no está mal 285 no está mal y 273 hemos dicho no el piccolo la epic o lo la voy a la voy a añadir bien como os digo han habido problemas con los servidores y tardarán en en daros las ropas o por lo menos vale daros las como toca vale yo debería de tener aquí el traje de yamcha que veo que no me han dado vale pero bueno más o menos más o menos esto es lo que vamos a esto es lo que vamos a ver en dragon ball vale tenemos un evento activo que me gustaría enseñaros vale y yo creo que con el tiempo nos van a ir dando las siguientes partes de ropa vale yo hice 67.000 de contribución no sé qué es lo que se ha guardado a lo mejor hay alguna pieza que no recibís yo lo estoy recibiendo todo tarde mal y nunca yo tengo la parte de arriba de yamcha no creo que sólo sea la parte de arriba vale lo vamos a revisar ahora no creo que sea sólo la parte de arriba el evento que tenéis activo es hablaré sobre él el de vegeta vale podéis conseguir llaves de personalización diseño y demás no creo que sea sólo uno lo de yamcha un momentito lo voy a hacer en directo con todos vosotros lo voy a hacer ahora mismo en directo vale no creo que sea sólo lo de yamcha pero me fastidia bastante me fastidia bastante el problema en los servidores un momentito gente vamos a cambiar de escena me fastidia bastante el problema en los servidores porque nos ha ayudado nos ha fastidiado bastante a la hora de conseguir personajes de conseguir cosas vale tenemos la raíz de vegeta y teníamos aquí la raíz de son gucú la raíz de son gucú vale que esto nos daba vale un momentito es un momentito chicos un momentito que lo vamos a sacar en el mismo vídeo lo vamos a sacar en el mismo vídeo vale con un total de 50 ropa del tiempo parte de arriba de yamcha vale perfecto o sea es decir está correcto nos han dado la parte del traje de yamcha de arriba como estáis viendo vale actualmente me estáis viendo a mí nos han dado la parte del traje de arriba ahora falta saber si vamos a tener que en el evento de vegeta lo voy a hacer en ese mismo vídeo vale me da igual lo voy a hacer en este mismo vídeo yo quiero saber si en la parte de vegeta vale en el evento de vegeta como tenemos ahí arriba voy a pedir información ahora mismo en el evento de vegeta vamos a conseguir más cositas de la ropa de yamcha vale lo vamos a ver ahora vale perfecto 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 vale pues entonces sí pues entonces sí gente para poder conseguir toda la ropa de yamcha tenemos que hacer este evento que lo vamos a hacer en directo y tenemos que ganar un total de 50.000 puntos quiero hacer el vídeo de forma natural sin cortes y sin nada para ver que no os engaño tenemos que hacer el evento de vegeta vale que es gratuito a ver si a ver si me da ahora no me bueno a ver puedo entrar al evento bueno vale que tengo el modo el modo foto calla 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 que tengo el modo foto el modo foto puesto vale si queréis hacer el evento de vegeta con un total de 50.000 de contribución además podemos conseguir llaves de desbloqueo diseños y demás con 50.000 nos van a dar la parte de abajo los zapatos bueno nos van a dar el kit completo del traje del señor pues yamcha no este vídeo creía que era de la ropa de yamcha pero es de la mitad de la ropa de yamcha con lo cual oye tampoco está mal está bastante bien con lo cual la parte de arriba veis que queda muy muy bonita quiero tener las dos partes de abajo y demás y en el evento tenéis de tiempo de todos modos entraremos en directo tenéis de tiempo hasta el 20 estamos a 15 tenéis 5 días nosotros esta noche vamos a estar en directo jugando a dragon ball si no ves 2 estoy petando sabidios durante esta semana así que aprovecharlo para darle al botón de like para seguirme en instagram y ver las cinemáticas cgi espectaculares que pongo de dragon ball que os van a gustar vale a mí por lo menos a mí por lo menos me gustan están bastante bien y saiyans nos vamos a ver en el siguiente vídeo dlc legend patrol espero que os guste esta aventura espero que disfrutéis darle al botón de like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima chao